Buenas tardes y bendecidos días, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor en esta tarde fresca del jueves 4 de junio. Damos gracias al Señor porque podemos seguir compartiendo con ustedes una palabra viva. Damos gracias al Señor por estos medios como la televisión, la radio, las redes sociales para poder seguir en la tarea de la evangelización. En este tiempo de confinamiento podemos continuar con la evangelización y también con la formación. Gracias al Señor no ha parado, no ha parado gracias a la tecnología. Hace algún tiempo la tecnología se había satanizado, hablando específicamente de las redes sociales. Se creía más bien que la tecnología era más bien un medio de perdición, pero nos hemos dado cuenta en este tiempo de confinamiento como las redes sociales específicamente más bien han sido un medio para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. Hoy en esta tarde estoy compartiendo con mi hermano Milton Carvajal. Mi hermano está desde Santa Rosa de Copán. ¿Qué tal todo por allá, hermano? Bien, gracias hermana, bendiciones, contentos de estar pues en este espacio, ¿verdad? Donde podemos llevar una palabra viva a nuestros hermanos que están pues allá en la comodidad de sus hogares, ¿verdad, hermana? Bendiciones. Bien, Milton, no podemos, creo, escuchar la palabra de Dios si antes no nos conectamos con el Espíritu Santo que es el que nos abre al entendimiento, que es el que nos da la sabiduría para poder comprender en primer lugar su palabra y luego para poder comprender cuál es la voluntad, qué es lo que nos quiere decir a través de Dios. Entonces, por eso les digo, hermanos, que ahí donde están puedan cerrar sus ojos, independientemente de lo que ustedes estén haciendo, que puedan cerrar los ojos en este momento. A veces cuando estamos en nuestros hogares y estamos frente a un televisor o a un celular, es bien complicado cerrar los ojos por los que nos pueden estar viendo, pero vale la pena darnos ese momento y poder orarle al Señor y pedir la gracia del Espíritu Santo. El Señor de señores está aquí, en este lugar. Él es santo, Él es digno, el león de Dios. Sabemos, Señor, que Tú estás entre nosotros, que Tú estás en nosotros. Sabemos, Señor, de que Tú estás en cada uno de los hogares de las personas que hoy están conectados a estos medios. Y es por ello que venimos a aclamarte la gracia del Espíritu Santo, Señor, en primer lugar sobre la vida de mi hermano Milton, al que hoy Tú has encargado, para que pueda compartir con nosotros Tu Palabra, para que Él sea el medio por el cual Tú quieres hablarnos en esta tarde. Pedirte que la gracia del Espíritu Santo pueda quedarse y pueda llenar la vida de mi hermano Milton y que pueda hablar con la autoridad que viene de Ti. Pedirte también la gracia del Espíritu Santo para cada uno de los hermanos que abren su corazón y en este momento se conectan para poder escuchar Tu Palabra. Quédate con nosotros, quédate en nuestros hogares y permítenos, Señor, escucharte y sobre todo entender, comprender qué es lo que quieres decirnos a través de Tu Palabra. Amén. Bien, hermano Milton, le dejo ahí los micrófonos para que usted pueda compartir la palabra viva de hoy. Amén, Señor. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que están uniendo a esta página de la Renovación Carismática a través de su IAPA TV, ¿verdad? Invitando a todos los hermanos que se conecten. Yo creo que es oportuno el tiempo en el que podemos disponernos a poder escuchar la palabra del Señor. Es que hay que estar con el Señor en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos de bonanza, donde quizás tengamos dificultades, pero hay que estar siempre con nosotros. Hoy vamos a tomar una palabra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 18, donde nos viene a hablar del vino nuevo, de ese vino nuevo que quizás nosotros debemos estar dispuestos a poder recibir ese vino nuevo que nos trae Jesucristo a través de su palabra, sus enseñanzas. Leemos el Evangelio, leemos el Evangelio según San Marcos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la palabra del Dios, en el capítulo 2, versículo 18, un día estaban ayunando los discípulos de Juan Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo haces los tuyos? Jesús les contestó, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Jesús, mientras tengan el novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cueros viejos porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Palabra de Dios. En esta hora que compartimos esta palabra, hermanos, usted que está viéndonos ahí desde la comunidad de su casa, podemos darnos cuenta, cuando estamos hablando de vino nuevo, estamos hablando del evangelio de Cristo, estamos hablando de ese evangelio que Jesucristo nos trae, ¿verdad? Una verdad, una verdad, la cual usted y yo tenemos que estar dispuestos a poder, pues, si nos toca estirarnos, vamos a estirarnos para recibir el evangelio, pero tenemos que estar de acorde a las exigencias que el evangelio nos trae hoy en esta preciosa tarde. Usted, mi amado hermano, hermana, que está viéndonos desde allá, desde la comodidad de su casa, podemos estar quizás pensando en las cosas que hemos visto en el Antiguo Testamento, Jesucristo les hacía quizás este mensaje, esta parábola, se las daba a estos hermanos, porque vivían quizás todavía pensando en lo que había pasado, porque antes ritos, cosas que se hacían, que no había que comer carne, que no había que hacer esto, que no había que hacer lo otro. Entonces Jesucristo por eso viene a decirles, quizás no está diciéndoles, vamos a tirar el vino viejo o vamos a desechar el vino viejo y vamos a desechar. No está diciéndoles quizás esto, pero sí que hay que estar preparados nosotros para recibir el vino nuevo, la palabra del Señor, las exigencias que nuestro Dios nos trae hoy. Quizás hablando de los mandamientos que el Señor nos anunciaba a través de la palabra en el Antiguo Testamento, hoy viene a decir, lo resume, lo resume, esos mandamientos que resumen amar al prójimo, en que nosotros podamos darlo todo por el Evangelio, por Cristo. Pablo mismo fue testigo de esto, Pablo mismo fue testigo de lo que tenía que hacer. Ahora el hombre convertido, ya dejando de ser Saulo, Saulo de Tarso, incluso los mismos discípulos no creían. Cuando él llegó a la puerta y les tocó y les dijo, mira, yo soy Saulo. Y temieron, temieron, temieron porque creían que era un Saulo como el que ellos conocían, pero ya había una conversión. Por eso el mismo Dios, el mismo Jesús le va a decir, verdad, aquel varón, tienes que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua. Pero cómo voy a volver a ingresar, cómo voy a volver al vientre de mi madre. No se trata de eso, se trata de que usted y yo podamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Ya los hermanos se cedían, se cedían de esa agua, la agua que purifica, ¿verdad? Que podamos nosotros disponernos a Jesús y decirle, Señor, quiero que tú me guíes con tu Santo Espíritu Santo. Quiero que tú me conduces, Señor, para yo entender el mensaje. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo que quiere decir la palabra. Hay mucha gente, hermano, que están ahí diciendo, quizás, yo creo que el Evangelio, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, ¿no, hermano? Es lo que la palabra, que Dios quiere decirnos a través de la palabra. Pero solamente vamos a poder entenderlo, hermano, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dejar que el Espíritu de Dios trate con nosotros, con nuestro corazón. Es que, hermano, yo pienso esto. Es que, hermano, quizás yo siento esto, ¿no, hermano? Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Es donde el Espíritu quiere llevar. Cuando nos hablamos también del símbolo del Espíritu Santo, el fuego. ¿Y qué hace el Espíritu? El símbolo del fuego. El fuego, ¿qué hace en sí? Cuando ponemos agua, pues al comal o estufa donde la coloquemos, la ponemos ahí para que se pique, para quemarte bacterias. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su santo espíritu. Purificarnos, limpiarnos, lavarnos con su sangre preciosa. Y te puedo decir, ¿qué es lo que el Señor quiere? Tú es lo que piensas, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. De eso, necesitamos primeramente dejarnos guiar por el Espíritu Santo y decirle, Señor, cambia y viese conmigo. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Así que yo te invito, hermano, a que abras tu corazón para que ese vino nuevo lo podamos recibir de una manera muy especial. Que el Señor me los bendiga ahí en su casita. Así es, hermano Milton. Muchas gracias por esta palabra viva del día de hoy. Que nos invita a abrir el corazón y poder dejar que el Señor sea ese vino nuevo en nuestras vidas. Que no sea lo que nosotros creemos, sino que sea lo que el Señor quiere. El estilo de vida de Cristo es un estilo de vida de exigencia. Es un estilo de vida que me pide olvidarme de mí mismo y empezar a hacer lo que al Señor le agrada, lo que al Señor le parece. Eso significa que ya no soy Berta, ya no es Milton. Es el Señor el que habita en mí y según su voluntad es que yo debo de moverme. Damos gracias al Señor por esta palabra viva y gracias a ustedes porque han estado conectados con nosotros por este medio. Invitándoles a que puedan hacerlo día con día. No solamente palabra viva en este espacio de meditación, sino en toda la programación que el canal tiene para ustedes a través de la televisión, de la radio y todas las redes sociales. Invitándoles a que podamos estar en todo momento llenándonos de ese vino nuevo, llenándonos de la gracia del Señor a través de lo que nos ofrecen estos medios. Muchas gracias hermanos por compartir con nosotros, gracias al hermano Milton por compartir una palabra viva. Bendiciones.